La estrella roja de cinco puntas amaneciendo la dignidad a sangre y fuego por un futuro, por un futuro de libertad con la acción defendiendo la vida, oponiendo al odio el amor a la sombra la luz combatiente, a la muerte la revolución Tupamaros, compañeros, haciendo el camino a seguir en la festa de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil en la festa de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil El paso cierto, los ojos limpios, unidos todos por el valor Los dedos firmes en los gatillos para hacer frente a la opresión Pueblo armado que va a la victoria a hacerse dueño de su porvenir A ubicar su estatura en la historia y a luchar y en ser con morir Tupamaros, compañeros, haciendo el camino a seguir en la festa de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil En la festa de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil Música